Muchísimas gracias Brenda, excelente día y claro que no puede pasar el día de hoy sin mostrarle esos videos que son tendencias en las redes sociales y comenzamos con el primer video que se viralizó en todo México. Déjeme le cuento que pues a través de las redes sociales una chica denunció la grave equivocación que cometió una tienda departamental en el video explica que le compró una botella de tequila a su papá pero al recibir el pedido adivine qué fue lo que le llegó nada más y nada menos que un ipad inclusive el ticket de la compra vino a nombre de una mujer llamada Noemi y la joven aseguró que prefería quedarse con el dispositivo que pedir un cambio. Ya después de que en las redes sociales le llovieron críticas la chica subió un video donde ya fue a cambiar el ipad pues por su botella de tequila pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Yo pedí un tequila para ir a click alcoholet no regalo para mi daddy y pues eso venía no mames auxilio y pues yo no soy Noemi. Y usted sabe que aquí en tendencias también a veces a veces le traemos videos chismosones como es el siguiente que pasó en Estados Unidos y déjeme le platico que pues gracias a la cámara de seguridad ubicada en el timbre de su casa así fue como una mujer descubrió pues la infidelidad de su esposo. Fue a través de TikTok que la engañada expuso a su pareja e informó cómo se dio cuenta que le era infiel con la vecina. La chica en TikTok dijo que pues todo sucedió debido a que la familia realizó un viaje por carretera pero su esposo aseguró estar enfermo y pues que no podía ir y pues nada más y nada menos que después al checar las cámaras se dio cuenta pues que su esposo le estaba siendo infiel con la vecina. Ahí salen sean un beso sean un abrazo y cada quien para su casa y continuamos con más información y ahora nos vamos hasta Torreón Coahuila donde si usted no sé si usted cree en ovnis pero pues aquí le traigo un video a ver qué piensa usted al respecto. Déjeme le platico que una serie de avistamientos aparentemente de ovnis han sido grabados por habitantes allá como le comentaba de Torreón Coahuila a través de las redes sociales diversos usuarios de esa ciudad han mostrado fotos o videos de objetos voladores no identificados aunque algunas personas aseguran que se trata de alguna estrella o fenómeno del cielo otros dicen que son los famosos ovnis pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Bueno yo percibo como una esfera porque no veo brillo de estrella Luego como es el atardecer Ya no le puedo hacer más zoom con el teléfono Pero no tiene brillo, está opaco mami no tiene brillo de estrella En el celular se ve blanco pero fíjate se ve opaquito, se ve del color de la nube de abajo Ahí donde quedó Ahí entre los cables Estoy viendo un jet Lo tengo en el celular pero no lo veo Y dígame usted, ¿era una estrella o es un ovni? Pues esos fueron los videos más virales del día de hoy, espero que le haya gustado y como siempre aprovecho para recordarle que nos sigue en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tengo un excelente día y nos vemos hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!